Está bien, te voy a bailar Te ves increíble Me encantas Tuvo, tuvo Mucha ropa, mucha ropa No, no me voy a quitar nada de ropa Ándale, no se desgache No, solo te voy a mostrar mis piernas Ay, ma, ya, ya, ya Por tu culpa siempre llego tarde al trabajo Ponte el cinturón, caramba Ya, ma, ya podemos irnos Sí, siempre contigo es lo mismo La emoción se llegaría lleno de tiempo Gracias por ver si Gracias por ver el video Esta también está fresquita Celia se ve riquísima Ya vi el video de Celia Robin tenía razón Se mueve increíble Como si dominara el tubo No te creo Se me hace que Robin te pagó Para que apoye su versión No seas envidioso Robin sí es bien macho Y convence a la chava que le gusta De lo que él quiera Hasta no ver No creer Te voy a mandar el video Para que te tragues tus palabras Gracias por ver el video Papá Permítame No tengo tiempo para tus cosas ahorita Celia Estoy con cosas de la oficina Perdón arquitecto Le decía ya tengo listo el reporte Se lo mando y lo revisamos Celia estoy atrasadísima Con unos contratos Que tengo que entregar mañana Pero me puedes filmar rapidísimo aquí O sea súper rápido Nada más ¿Quieres? Aquí nada más firma A ver Sí juntos Lo podemos ver Ya está Muchas gracias Por favor vete a dormir Que mañana no quiero andarte correteando Sí mamita Yo también llego a hablar Para poder revisar Hay que checar Los materiales Sí Ajá Perfectamente claro Vídeos nuevos Mi vecinita La niña del vídeo Es mi vecinita Buenas tardes vecina Pues ni tan buenas Estoy a punto de que me trague la tierra ¿Por qué mi hija? ¿Qué pasó? Porque se me trabó una llanta Ya no pude irme Ay no me digas Oye ¿Sabes qué? En mi casa yo tengo herramienta Con la que te puedo arreglar este patín Ay pero no quisiera molestarlo Hombre No te molestes Cosa de un segundo O si tienes herramienta en tu casa Vamos para allá Para que te sientas en más confianza Híjole es que la verdad No sé si mis papás tengan herramientas No tengo tiempo para buscarlo Ahí está Ya ves Me estás dando la razón Ándale Vamos a mi casa Y yo te lo arreglo en un segundo Ay bueno Muchísimas gracias ¿De qué mija? Mira Bien Norma Vas a ver que va a ser cosa de un instante Muchas gracias Va a ser cosa de un segundito Vas a ver ¿Cuál es la rueda? No creces 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 Muñeca No te voy a estar bien. No te voy a estar bien. Yo, la verdad, no sé dónde pueda estar Celia. Por favor, Miriam, si la estás tapando por amistad, te juro, te juro que no la vamos a castigar. Solo queremos que regrese. De verdad, yo no sé nada. Señora, se lo juro. Solo sabía que iría a patinar con Robin. ¿Y quién es Robin? Es un compañero que la pretende. ¿Quizá él sepa dónde está? No creo, directora. No creo que ni le interese mucho. A ver, acabas de decir que este tal Robin la pretende. Sí, señor. Y la última vez que la vi, pues estábamos muy ilusionadas porque Robin la había invitado a salir, pero fue antes de que yo supiera del video. ¿Cuál? ¿Cuál video? Pues de uno que supongo que grabó Robin. Pues fue el único que la vio así. A legua se nota que es un juego. Pero en ese video se ve que Celia está bailando como una teibolera. ¿Qué? Directora, viene en cuanto me llamó. ¡Ocombre! Oiga, señor, ¿qué le pasa? Cármese. ¿Qué le pasa, oiga? ¿Por qué le quiere pegar a mi hijo? Porque grabó a mi hija. La subió a internet. La hiciste ver como una teibolera. No, señor. Yo le juro que no. Yo no subí ese video. Cobarde. No, le juro que no. Acepto que la grabé, pero nunca se me ocurrió subirlo. ¿Entonces cómo explicas que el video se hizo viral? Pues no sé. Yo nada más se lo compartí a un amigo y igual él también lo regó y así fue como se viralizó. ¿Pero tú no sabes dónde está mi hija? No, señora. Yo no sé nada de Celia. Quedamos que íbamos en el parque, pero nunca llegó. A mi hija le pasó algo grave. Algo muy grave. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, yo no aguanto, por favor! ¡Cállate! ¡Que me pones de malas! ¡¿Qué van a hacer?! ¡Por favor, me duele mucho! ¡Baja! ¡Ayúdame, por favor! Llama a un doctor al hospital, por favor. ¡Arréglatelas como puedas! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor, te lo suplico! ¡No te puedo llevar a ningún lado! ¡No te puedo llevar al hospital! ¡No! ¡Ni doctores! ¡Ni hospital, ni nada! ¿Qué hago? ¡¿Qué hago?! ¡No! La tarea que nos dejó la maestra Charlie estuvo bien difícil. Y además, las matemáticas no me entran. De hecho, mi papá me ayudó. Pero como no terminó la primaria, pues no sabe nada. ¿Escuchaste eso? Eh, no lo sé, pero... se oye como un gato maullando. Es aquí abajo. Vamos. ¿Por aquí? ¿Y es que esté aquí? ¡No manches! ¡Es un bebé! ¡No podemos simplemente dejarlo aquí! Ya sé. Yo me quedo mientras que tú vas a avisarle al poli. Así es. ¿Qué hacen aquí? ¡Ya se os va viendo! Quedas detenido por la supuesta privación de la libertad de la menor Celia Flores Robles. ¿De qué me está hablando, señor? ¿Dónde está la menor? ¡Habla! ¡Habla! No sé. ¿Dónde está? No, 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 no. Celia, tranquila. Soy el agente Ríos. Estoy aquí para llevarte con tu familia, ¿sí? Celia, toma algo caliente. Te va a ser bien. Gracias. Celia. Hija. Hija. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Tiene mucha alegría volver a abrazarte. Mi amor, me encerró sus ojos y son cosas muy feas. Ya, 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 no te acuerdes de eso, mi amor. Ya estás con tu familia, ya estás con nosotros. Mi amor, perdónanos, perdónanos, por favor. Ustedes no tuvieron la culpa. No, sí, mi amor. Tuvimos la culpa por no cuidarte. Porque por eso pudimos haber prevenido todas estas situaciones. Estuvimos platicando con Celia en lo que llegaban sobre el video de cómo se viralizó y terminó en este sitio de internet. Yo no sabía que me estaban grabando. No creo que Robben lo hubiera hecho con mala intención. Solo estábamos jugando. Lo primero que tienes que entender es que cualquier cosa que hagas frente a la cámara de una computadora o de un celular no puede ser tomado como un juego. Esas imágenes pueden navegar por internet y terminar en sitios insospechados. La gente de Ríos tiene razón, hija. Pero ya no pienses, ya estás con nosotros, mi amor. Sí, mi amor. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx Gracias por ver el video.